¡Oiga! ¿Qué rayos es este lugar? ¿Qué pasó, joven? ¿Cómo llegué aquí? Lo último que recuerdo es que estaba saliendo de mi trabajo en la hamburguesa galáctica y el tipo de tren a Busan me dio una tarjetita. Llamé al número de teléfono que estaba ahí y me contestó una señorita que me decía que me cambiara a Robistar. Pero le colgué porque su internet es una mierda. Luego apareció una camioneta y me quedé dormido. Y ya no sé nada más. ¿Qué rayos pasó aquí? ¿Qué lugar es este? ¿Y qué hago aquí? Pues en este lugar hay juegos que se juegan, joven. Ah, ok. ¿Pero por qué me trajeron a mí? Porque solo traemos a gente pobre, joven. ¡Oiga! Yo no soy pobre. Ya sé que las tropas del orgullo pagan una miseria y también sé que hice préstamos al banco para poder comprar discos de cumbia. Pero no soy pobre. Si es pobre, joven. Y como solo traemos a gente muy pobre, también íbamos a traer a la horadaca, joven. Pero como es menor, no puede participar, joven. ¿Y por qué tenemos que ser pobres para jugar? Porque si ganan, les daremos mucho dinero de premio, joven. ¿El premio es dinero? Simón, joven. Así que debe jugar, joven. Está bueno. Me apunto. Ah, pero si pierde, ¿le caerá un plumazo, joven? Nah, esas balas no me hacen ni rasguños. Sí, cierto. Entonces traeremos al kokún, joven. El kokún le gana, joven. ¿Cómo? Oiga, si aquí hay juegos significa que también hay música, ¿verdad? ¿Van a poner cumbias y carnitas hadas? Porque yo le entro. No le puedo dar más información de los juegos, joven. ¿A líder no le gusta eso, joven? ¿Y quién es tu líder? No le puedo decir, joven. ¿Pero es el hit, joven? No le puedo decir, joven.